hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más si tú eres nueva o nuevo por aquí les doy la más cordial bienvenida hoy voy a estar haciendo esta chulada de gelatina de mirabel de la película de disney encanto espero y les guste me acompañen a ver todo el vídeo comenzamos aquí te muestro los ingredientes aquí tengo 2 litros de leche 10 cucharadas soperas de 7 gramos cada una de grenetina en hojuelas tú puedes utilizar la de tu preferencia aquí tengo una taza de azúcar regular y este saborizante de sabor chicle azul este ya trae sabor color y aroma en la cajita de descripción te voy a dejar la información donde tú puedes encontrar este saborizante también puedes preparar tu gelatina con gelatinas que ya vienen en el sobre listas para agregarle solamente la leche o el agua le voy a agregar una taza de agua a la grenetina le voy a mover y la voy a dejar que se hidrate por 15 minutos en la estufa ya tengo una olla voy a agregar los 2 litros de leche y la voy a dejar solamente que comience a calentarse también le voy a agregar la taza de azúcar recuerda que lo dulce ya es al gusto de cada quien le voy a mover la leche no tiene que hervir la grenetina ya se hidrato la voy a llevar a diluir al horno de microondas por 20 segundos la leche ya está caliente yo la estuve probando de azúcar y le agregué otra media taza en este momento le voy a agregar también la grenetina y la voy a dejar aproximadamente otros 2 minutos en la estufa recuerda que no tiene que hervir la leche voy a agregar la gelatina a otro recipiente más grande y la voy a colar para que no se le vaya ningún grumo de la grenetina en este momento le voy a agregar otro litro de leche fría en total son 3 litros los que voy a necesitar de gelatina y voy a mover para que se integren de los 3 litros de gelatina voy a sacar una taza para reservarla para hacer las flores que lleva el vestido estuve repartiendo la gelatina en 3 partes más o menos iguales ahora le voy a agregar aproximadamente lo de media cucharadita de esencia de sabor chicle quise utilizar esta esencia ya que es azul pero recuerda que tú la puedes hacer con cualquier otra esencia y ya nada más pintar la gelatina en color azul voy a mezclar ahora aquí también tengo color comestible en azul voy a pintar uno en azul más fuerte más bajito y más bajito para comenzar a hacer el vestido ya tú vas viendo más o menos si te le falta más color a la gelatina que pinté de color más azul también le voy a agregar unas gotitas de color verde bosque y color azul marino para que quede así un color azul verde aquí les muestro este es el que va a llevar la parte de abajo del vestido y pues aquí ya tengo los tres colores listos aquí te muestro el molde que yo voy a utilizar para hacer la falda este me gusta mucho ya que tiene estos como lames le voy a agregar spray del que se utiliza para cocinar y con una toallita voy a untarle por todos sus lados recuerda que si tú no tienes de este spray le puedes poner aceite del que se utiliza para cocinar si te interesa comprar este molde en la cajita de descripción te voy a dejar la información ahora sí voy a agregar el primer azul el más bajito lo voy a llevar a refrigerar por 20 minutos a que se migele como ves aquí está solamente semi gelado ahora le voy a agregar el siguiente azul el que está un poquito más encendido y voy a hacer lo mismo la voy a llevar nuevamente a refrigerar hasta que se migele otros 20 minutos ahora por último le voy a agregar la gelatina del color azul verde ya que agregué los tres colores de la gelatina la voy a llevar a refrigerar por toda la noche en la taza de leche que reservé le voy a agregar media cucharadita de esencia de sabor vainilla y voy a dividirla en seis partes iguales aquí tengo los colores que voy a estar utilizando son de la marca ma baker en chef es color para gelatina en gel le voy a estar agregando aproximadamente una gotita o ya ustedes van viendo la intensidad del color que van a necesitar estos son los moldes que voy a necesitar para hacer las florecitas, las hojitas, las maripositas y todo lo que lleva el vestido aquí ya tengo todos mis colores listos estos son los que yo estuve haciendo voy a comenzar por hacer las hojitas en este hermoso color verde neón voy a continuar haciendo las florecitas les voy a poner este color amarillo en el centro luego las voy a llevar unos cinco minutos al refrigerador a que se migelen para ponerles otro color las voy a llevar al refrigerador a que se migelen estas que les puse el centro amarillo ahora les voy a poner de otro color para que queden bien bonitas así como de dos colores recuerden ustedes las pueden hacer como a ustedes más les guste yo solamente les comparto esta idea y voy a continuar así hasta hacer todas las florecitas que lleva el vestido las voy a llevar por 30 minutos al congelador para que estén más rápido y continuar haciendo más mira aquí ya pasaron los 30 minutos como ves es muy fácil de desmoldarse y pues vean nada más que bonitas están quedando aquí ya la gelatina ya tiene toda la noche en el refrigerador la voy a desmoldar y pues aquí se las muestro como quedó aquí también ya tengo todas las flores mariposas hojitas todo lo que estuvimos haciendo también esta foto de mirabel yo la estuve pegando en un palito con silicona para ponérsela ahí en el centro a la gelatina y pues vean nada más que bonita se mira voy a continuar poniéndole las florecitas hojitas y maripositas al vestido no es necesario pegárselas con más gelatina porque quedan bien pegaditas no se le caen y ya ustedes se las van acomodando donde ustedes miran que las lleva el vestido se mira bien bonita las florecitas moradas se las voy a poner en la parte de abajo del vestido ya que así lo tiene mirabel son como si fuera unos pompones y aquí se las muestro ya terminada vean nada más que hermosa gelatina nos ha quedado está súper súper hermosa espero y ustedes también se animen a hacerla para un cumpleaños o para mesa de postres está súper súper bonita de verdad se las recomiendo muchísimas gracias por haberme acompañado a ver este vídeo si te ha gustado te invito a que me regales un like que lo compartas con tus familiares y amigos también los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias